Bueno mi gente, este es el trailer de Resident Evil 4 Como ustedes saben chicos, yo soy alta fan de Resident Evil 4 Me he pasado de juego dos veces Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que, ay, estoy muy nerviosa Los juras Moriré a vivir ¿Qué? Pero, eh, cuando... ¡Mira! Aquí Ok ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Ashley Graham! ¿Estás en aquí? ¡Ojo a Ashley, eh! ¿Qué es eso? ¡Veo a Ashley más con la voz más! O sea, más agudita Más, no Más aguda no Más como Más bajita ¡Uy! ¡Qué linda! ¡Está bien linda, eh! ¡A mí me hubiese gustado que te hubieran vestido, pero bueno! ¡No, no! ¡Ashley, la ruedera! ¡Oh! ¡Qué h贅! ¡Oh, el monstruo este es feo! ¡Hace a ver si me! ¡Hi! ¿Salazar? Oye, a la madre Uy, el castillo Qué pedo ya con pistola FNS Shad Uy, está súper oscuro Esa es otra cosa, es verdad que Que bueno, que Residen aparece, es de día Y todo, pero igual, igual se ve tenebroso A ver Ok Esto lo habíamos visto ya, gente Vale, este es como el principio, ¿no? Que vas caminando Mira, esa es la casa, la casa está bien oscura Bien fea Vamos a ver Qué dice La misma, el mismo Ah, no, está con, bueno, un poquitico Sí, un poco más alargado Ahí está en la casa ¿No está el viejo? Es diferente la casa Por lo que estoy viendo Ay, Dios Ay, Dios Ok Tiene la macumba ahí Uy, ratas ¿Pero dónde está? Tal vez quitaron esa parte ¿Qué? Ah, ahora es Ok Ahora es diferente ¿Será que los policías Entran primero Y les pasa eso Tipo Van los tres En un carro Después dicen Bueno, quédate aquí No sé qué Entran los policías Y les pasa eso ¿No? Porque recuerden que la otra vez Los policías Creo que huyeron Creo No me acuerdo Pero creo que sí hicieron eso ¿No? ¿Se acuerdan? Sí Ay, Dios mío Qué feo Ya me spoilearon el susto Ya no me podría asustar ahí Solamente espero que se muera Y de ahí Muera Ay, es igualita Y él está Y él está ahí Se puede ver ¿Se acuerdan que solamente la veíamos Así hablando En la maquinita Ahora sí se ve mucho mejor Está mucho mejor eso Oh, no, men La granja Ahí lo ven Que está ahí Muerto El otro Uy, lo quemaron Dice Gulli G No quitaron las malas palabras Qué bueno Muérete Muérete Pero en español Españoleada Agarrarlo 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 Uy La vaca Ahora sí Ahora sí Son españoles Ja, 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 ja Eso ya estaba Baby Face Ay, ja, 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 ja A la madre Uy, no, 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 no Uy Se mueren de una Qué bien Con la R Igual La campana, la campana No Uy Uy Qué pedo Qué pedo Qué pedo No El todopoderoso No El todopoderoso Ahora tiene algo Para vencerlo Pero antes No tenía Pero bueno Está muy buena Está muy buena Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta